Eh, me voy a meter un chicle en la boca antes de morirme de la tensión, por favor, un momento Yo me voy a tomar un poquito de whisky También os digo que tenemos que considerar que es posible que tenga un equipo full legendarios en vez de ser tipo Hada La campeona adianta Bueno, venga chicos, espero que os haya gustado la serie, un pase ¡Génese! Vale, no es Hada, es legendario, es lo que ha dicho Javi, no me lo creo Hada, Hada mis huevitos, Hada mis huevitos, tricales ¡Hostia! ¡Que tiene a Mega Mewtwo! ¡Mewtwo! Eh, ¿qué pasa? ¡Con vidruenos! ¡Bienvenidos! A un nuevo episodio de Pokémon X Y... ¡Z! ¡El último! ¡Chicos! ¡Es el último! Aquí se acaba Este es el sí o sí, el final, todo por el todo contra la campeona Y os traemos una novedad increíble Pero antes, el sorteo, por favor Eh, tenemos justamente por la parte de acá abajo ¡Un pedazo de sorteo ¡Un pedazo de sorteo! ¡Eco, con cara intensita! Pon cara interesada En plan... ¡Carajo! ¡Cara así full mística! ¡Tenemos un pedazo de sorteo por la parte de acá abajo! ¡Simplemente dejando un queridísimo like! ¡Un comentario! Y suscribiéndose a los tres canales Están participando por los nuevos juegos de Pokémon Diamante y Perla Brillante, Reluciente, no sé qué Último capítulo Sigo sin saberme los nombres de los juegos Eh, familia Que sepáis Que aunque parezca que Kiko ha ganado ya Hemos decidido Espera, espera Antes Antes de dar la norma nueva Meta de 100 likes, ¿no? O sea... Sí, 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 sí Por favor, por favor, por favor Este episodio, por favor, 500 likes Vale, 500 likes 1000 likes, 1000 likes en este episodio Este capítulo final del Tricalos es una serie bastante especial Así que apoyen con un buen likeazo Multicuentas Si hace falta, multicuentas Exactamente Presenta la de sí de la norma, Hikes A ver Como ahora mismo creo que no habría ninguna forma de que Echo no ganara la serie Hemos decidido implementar una nueva norma Que depende de si Kangaskhan tiene un buen día o no, básicamente Eso es En fin Como podéis ver en mi pantalla Ahora mismo, en la parte inferior izquierda de mi pantalla grande Va a aparecer un dado Cada vez que un Pokémon muera Vamos a tirar el dado Y ese va a ser el número de muertes que va a sumar al contador La persona a la que se le ha muerto Solo se estira para Echo, ¿vale? Entonces, eh... No Y es más, creo que Kangaskhan tiene que ir modesto y con lanzallamas Creo yo Estos quieren ganar Yo les voy a dejar la oportunidad Pero pienso dar guerra Aviso 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 Perfecto Me encanta Uff ¿Vamos o qué? No Sí Tengo miedo Yo no quisiera avanzar Yanda nos está esperando ahí Está preparadísima ahí Yo voy sin ataques super eficaces Porque el único ataque que tengo es Sonda Tóxica Que solo lo puede prender el Stunfisk Y no lo puedo sacar a Surf Me gustaría sacar a Surf Pero a mí os digo que tenemos que considerar Que es posible Que tenga un equipo full legendarios En vez de ser tipo Ada Pero bueno No, no, no me cuentes eso Me ha quedado... ¿Ustedes conocen a un legendario de tipo Ada? Diancie No, no Cerneas ¿Qué Diancie? Cerneas Se va a tener un geocontrol Y nos va a barrer Diancie es roca Es rocada, ¿no? Pero no sé si está la mega acá Ah Va a tener un cerneas geocontrol No sé con quién abrir Va a tener un cerneas geocontrol Nah, nah, nah Cerneas geocontrol ¿Qué dices? Que me vuela el equipo Sí, sí, sí Eso también Vamos Dice el que tiene el mejor equipo de los tres, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo dice el que va a tener que están full volando Full volando Ah, bueno, chicos Que puede... También tenemos que considerar que igual no son singles, ¿eh? Igual es triple Y nos comemos los mocos Entonces... Nah, nah, nah Escúchame Yo no he preparado el equipo para triple ni para nada La verdad Yo creo que abro con ti No sé ni con... Creo que puse a ti tarde primero No la pensé muy bien Entré, entré, entré ¡Dios! Entramos Dianta, campeona A ver la música La música mega mística Estás grabando la música, ¿no? Sí, sí, sí Qué musicón ¡Uy! Qué musicón, Dios mío ¡Uf! 100 likes Esto... Se me dice 200 likes La verdad ¡Qué musicón! ¡Qué musicón! ¿Le damos o qué? Eh... Me voy a meter un chicle en la boca antes de morirme de la tensión, por favor, un momento Yo me voy a tomar un poquito de whisky La campeona adianta Bueno, venga, chicos, espero que os haya gustado la serie ¡Vamos! ¡Génese! Vale, no es Ada Es legendario Es lo que ha dicho Javi No me lo creo Ada... Ada mis huevitos Ada mis huevitos, tricales Bro, que es que ha abierto... Si sube un ataque especial, tiene descarga Qué perro Bro, que ha abierto con Kofangribus, hermano ¡Tengo lanzallamas! ¡Tengo lanzallamas! Eso muere como un raso hielo Rayo hielo Evidentemente Efectivamente Perfecto, tricalos Como aguanta Me congela la primera No, chicos Ataca a mi serie No me la contes No podemos Nada, nos vemos en la próxima serie Deja un like No, Blaziken Qué perro Va a tirar Swords Dance Tiene un Blaziken Me congelo turno ¿Cómo lo mato? Como podéis observar, es tipo Ada Lo intimido Landorus No, no, no Me congelo turno 1 Rayo hielo, 10% No, la espada Lo sabía Hoy voy a decir una cosa, chicos Hoy voy a decir una cosa Como me haga esta predict Me merezco perder la serie ¿Vale? Si me hace esta predict Me merezco perder la serie Ya, tiene asio Está encerrado Es que ese Tiene Es Spix o Scarf o algo Creo que ese Scarf No me ha hecho la predict Muchas gracias Te lo agradezco Espera, está encerrado Oedi, está encerrado Oedi, está encerrado Javi, no te escuchamos Javi, estás muteado Está encerro Oedi, es Spex Me hizo Rashuilo Tiene Cigar Tiene Cigar Es que me ha hecho lanzallemas A Rayquaza Puedo meterme danzas dragones Hasta el culo Doble lanza espada, tío Me dio Rashuilo Está seguro Está seguro Es Spex Danza dragón de Barahona Danza dragón de Barahona Empieza la party Sí, señor Me gusta Si yo lo supiera También hubiera metido Títer Metía danza dragón Que ahora le puse la tiranita Enfado de Cigar Enfado de Cigar Lanza llamas Me come los huevos Dime que vas a hacer en Viteigno Y te vas a suicidar, por favor Como piga Como piga este Cigar Chicos, podéis calcularme las posibilidades De que no suipe con un Rayquaza Más tres en ataque y velocidad Eh, una Sash Y Rashuilo No me lo puedo creer Sí, también No mato a nadie 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 Vale, esta es la última poción Que me quedaba de la aventura La utilizo en Rayquaza Ay, ay, que es gilipollas Ay, que es gilipollas En vez de tirar Protect con el vuelo Ha hecho patada Inia Estupendo Pero por qué no saca a Shimi Si Shimi lo aguanta bien Soy retrasado Soy tombísimo Shimi, Shimi Shimi, Shimi 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 lo aguanta muy Restaurar todo en Cigar Shima, Shima Shima, Shima Muy fan Fuera, Genese Explotado Vamos, Shimi Vamos, Shimi Danza Dragon de Cigar Bueno Bueno Cigar Enters the pitch Nivel 88 Le tiré un fufato y lo falló Le tiré un fufato y lo falló No me lo puedo creer Cigar No me jodas Doble Danza Dragon La mala suerte que estoy teniendo en este combate Si no mato a nadie We're flying We're flying We're dipping We're dipping Fuera Cigar De un golpe Confía en mi lote Que no lo he sacado Confía en mi lote Lugia Que compensación Lugia A Lugia no lo matas A Lugia ya te digo Yo que no lo mato Lugia, tío Que dolor Chavales De sueños se vive Fue lo de Rayquaza Remolino me ha hecho Que cerdo Fashe un drenador A esa hora Me está jodiendo Lo normal Lo aguantas Rayquaza Lo aguantas Rayquaza Bien, Rayquaza Bien, Rayquaza Tengo un cigarro De a más Tengo un cigarro De a más tres Que me está tirando enfado Mi lote Compensación es got Oye, chicos Cuando muera alguien Me avisáis Que tengo que tirar La mierda a esto Si, si Te avisamos Te avisamos Es muy injusto Es muy injusto Muy injusto Vale, no nos la tope Arceus ¿Tiene compensación Lugia? Si que la tiene Fuera Lugia Fuera Lugia Arceus ¿Qué tipo? Eko, ¿qué tipo? Eko, ¿qué tipo? Normal 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 Oh my god Si, si, normal Haz normal Normal Varana te como los huevos De verdad Muy justo Tiré Un fuego pato Lo falló Tiré dos drenadores Lo falló Drenadoras Tienen 90 de precisión Drenadoras Tercero 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 Rayquaza se ha cargado a cuatro Me la estoy tomando con tranquilidad Me la estoy tomando con tranquilidad Me mata de otro Tío O sea, tendría que estar con toda la vida Con toda la vida Tendría que estar Trenadoras Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Play si que me ha hecho patas alto alta A la nada, chicos Bueno, un saludo Me enfado Creo que es RIPLANDORUS RIPLANDORUS ¿Me comentan? Me muero por la vida de esfera Sí Vale, chicos Parad, parad No hagáis nada Voy a tirar la moneda La moneda La... El dado Hostia Que tiene a MEGA MUTU ¡MEGA MUTU! Que tiene a MEGA MUTU! Va a ser... Va a ser... Es mega Es mega Es que se lo pasa volando Con el Rayquaza Voy a tirar... Voy a tirar la moneda de Echo Bueno, el dado Que es un... Cuatro Cuatro muertes más para Echo Cuatro muertes Cuatro para Echo No me la creéis Y chicos Quiero que veas como acaba mi serie Porque acaba como empezó Swepeando MUTU Ven a por mí Enfado de Rayquaza más tres MUTU Te vas a comer el suelo MUTU MUTU Te vas a comer el suelo Enfado de Marahona Más tres de ataque Y MUTU Confío en ti Y Rayquaza se ha sweepeado a la campeona Chicos, espero que os haya gustado La serie Rayquaza se ha cargado a los seis De la campeona Que bestia Vamos a poder Continuar Con el resto de mis compañeros Que se active la cosecha Por favor Porque me 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 tildeo Me tildeo Tiene recover Arceus Tiene recover Bueno, metele puños incrementos Tío Cosecha Es lo que he hecho Es lo que he hecho Es lo que he hecho De buffas hasta las nubes Blaziken Como mato a Blaziken Eh... Se me muere uno Tiene patada de salto alta Pero Oeddy intenta cambiar algo Que aguante el de fuego Y luego le vuelves a meter la trevenant Que falla la patada de salto Tiene su ordens, eh Tiene su ordens, aviso Claro, claro O sea, a ver Si querés Puedo sacar Jimmy un embitecño Se lo explota Tricalos Está a mitad de vida Y congelado Blastoise Tiene 10 veces Eh... Volcarona No aguanta un embitecño Y Titar No aguanta un pat... Un patada de salto alta Se nos sacan las canadas más Cuatro, chicos Sí Confirmado Vaya Eh... Están los dos full busteados Pasándose el combate Con la puntita del... Del pito Corrijo Ya me lo he pasado Corrijo Ya me lo he pasado Ah, perfecto Tú para un combate En el que no pillo Soy más rápido que un Blaziken Pero, 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 pero Pero, 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 pero Ah, que sash Ah, que sash El Blaziken Ah, la zapada Me lo pudieron haber explicado Un poquito antes esto La verdad La verdad Que se nos subiera Ah Se nos subiera Verás tú, se viene protección 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 para que suba el impulso Un momento Nivel 90 el Mewtwo ¿Qué dices? Sí, 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 sí Está en 90 Está en 90 Y va a tener onda certera, Eko Y lo sabes Yo tengo golpe bajo Restaurar todo Dime que vas a atacar Mewtwo Mewtwo, ite ahí Dime que atacas Nah, ahí puede ser Apagas Ataca Mewtwo Ataca Mewtwo Ataca Mewtwo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Dios, ni los golpes! La serie va a terminar Como empezó Perfecto Los dos Barriendo, suipeando Y yo soy el único Que tiene problemas Excelente Uff A que le quema A que le quema A que le quema A que le quema Mira, mira Mira, mira Hikes Me llega a quemar Eres consciente De las patadas A tu ataque que se viene ¿No? Cambia Trevenant Por Dios No sé si era para ahí A ver En serio no tiene envite Tiene patada ignia Pato a saldo Bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado Está más dos Y tiene Casi a más seis Impulso Da igual, da igual O tienes el cambio Easy Easy boy Soy easy Muy easy Muy easy Protect Como tires No, 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 no Confío en que no Tiene que volver a meter A este Cuando una patada salta alta Y ya está ¿Te imaginas que ahora más El aparito y el patado salta alta? ¿Te imaginas? Yo no No me lo imagino No me lo quiero imaginar Patada ignia El problema está En que No tengo forma De matar a Megamiutu ¿Cómo que no? ¿Y Titor qué? Sí Me lo explica Me parece con un ataque lucha Llamado onda sardera Creo Patada saldo Lo falla Me pongo un favorito Explicadísimo A tu casa Tu casa Y ahora con Trevenant Le vas a asustar bastante Sí A un Lugia Uf Hostia Dios Que no mata Que le quedan tris Excelente Oye Hoy día ¿Has matado a Arceus? O pregúntate ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Y saca el congelado Bueno No, no Tengo un restaurador Todo para usar Aguanta, Trigalos Aguanta una locura Está loco Con este Es fácil Es easy peasy Easy peasy Tengo que usar chispas Que se paralice Y está Remolino Gracias Lugia Me saca Pankia Si me gusta Esto si me gusta Esto si me gusta Esto si me gusta Esto si me gusta Lo más fuerte que tengo Ojalá metiera otro remolino Y sería muy clave Y que me saque de nuevo Atrecalos Y le daría un besito A Lugia Crítico Crítico Y fue crítico Es que con Con el compensación Aguanta todo Pero eso ha sido Un crítico O sea Tú pero si tiene Recover Tiene todo Tiene todo Pero que quiere que le haga No le puedo hacer nada ¿Otro crit? ¿Otro crit? De lo que es tóxico Tóxico Hola No tiene recover entonces Yo creo Aerochorro Ah tiene aerochorro Paranormal Remolino Tóxico Y tiene aerochorro Yo supongo que si No lo sé Es que no lo sé Es el problema Ah Ninguno de ustedes lo sabe No me lo he llegado a hacer Se tiene un respiro Paranormal y remolino Se Se tira un respiro Y pierdo el combate Porque me intoxica Todo el Y pues me lo mata Perfecto Perfecto O sea Perfecto Bro ¿Tienes algo siniestro Que no te lo toca? Pero tiene Tiene remolino Tiene remolino Y tóxico Igual Pero lo va sacando Ya está Encima es Títar Que le hace esa avalancha Dos mil años más tarde Qué lujo tiene Una locura Va tío Ya está Ya solo te queda mute Crítico Ahora le metes el crítico Volcarona Sí Y ahora A ver quién entra Arceus o Mewtwo Apostemos Solo te quedan Arceus y Mewtwo Solo te quedan Arceus y Mewtwo Dos chiquitos Dos chiquitos Arceus Los más fáciles Los más fáciles Sí, es súper fácil ¿Qué ataques tiene Arceus? Saca Trevenant Que tiene velocidad extrema Saca Trevenant Velocidad extrema Tiene velocidad extrema Te va a hacer velocidad extrema Saca Trevenant ¿Algo más? ¿Algo más? Recover Solo me hizo velocidad extrema Y falló El full estaleador Ay, Jimmy ¿Cómo va a estalear Jimmy? Velocidad extrema ¡Ay, Jimmy! Te lo como todo El mejor Pokémon Que puede haber traído en la Lía De lejos Aunque Danza Espada Danza Espada tiene Sí, esto sí Porque a mí me lo hizo Recuperación Danza Espada Velocidad extrema Y lo evita el ataque No, no Ah, Jimmy Jimmy No, Jimmy Me estoy tilteando un montón Como tenga Danza Espada Yo creo que no tiene nada Es posible que solo se esté buffando Pero no tenga nada Ahora es cuando empieza full Ahora Patada de Jimmy Quizás me previó el Protect Ahora sí Ahora desarme a lo que se mueva Y bueno Está más cuatro, eh Sí, ya sé, ya sé Ya sé Que está más cuatro, güey Ya lo sé Ya lo sé ¡Terremoto! Nada, Jimmy, aguanta Sí, me aguanta Bueno, bueno, bueno Es un Arceus Está más cuatro No sé qué tanto Aguante Jimmy ¿No tienes un volador? No, no Para ir estaleando Cuatro Cuatro voladores Este Hostia Y Mewtwo 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 Me explica Que no falle el Fofa Terremoto Jimmy 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 Oh, Jimmy Te lo como todo Jimmy Te lo como todo Y es vida Esfera Y fuego y quemado Qué buena Qué buena Lo tienes controlado Sí, controlado Me gustaría Poder curar otros Pero en un solo Restauro todo Lo va a suar ahora No te preocupes No, no, no Espero que no Espero que no La verdad En cuanto llegue a estar a cuatro veces Lo usa Hasta drenaje Odio hasta drenaje No, no, no Lo voy a instalear a muerte Que estoy viendo un terremoto crítico Recuperación Necesitaría saber Seriamente Este ya está muertísimo Está muertísimo Necesitaría saber los ataques de Mewtwo Qué ataques le hiciste a Mewtwo No sé Le he one shoteado No me ha hecho nada Yo le he one shoteado Déjenlo hablar del Madrid Que estoy contra un Mewtwo No sabemos ninguno de los ataques Porque yo le he hecho un golpe bajo Y él le ha hecho vuelo Y ya está O sea que Suerte Suerte Yo le he hecho el Fable Me he one shoteado Lo siento Mewtwo Me voy a comer Un onda mental Que sería muy clave Porque me pegaría la defensa física Y me gustaría Llamar a la perfecto Mewtwo Muere Rip Bueno Vamos a tirar el dado Si quieres Hay que tirar el dado Chicos A ver el dado A ver el ladito A ver el ladito Cuando me suma Tío a ver si quedo segundo Joder No tío Uno Eso es Zumbido Onda mental La puta madre Bacu 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 Bueno Tiramos el dado otra vez Y le sale un Una Dos tío Un dos Estuve 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 45 minutos Para controlar Para que venga Mewtwo Y ahora me lo explique No me lo puedo creer Literalmente acabo de parar Tricalo suipea Si Roshuilo Como suipea Como suipea Tricalo Le congela Le congela Le congela Le congela Le congela No Lo paralizas Sería increíble Y OLE Pero tiene que morir otro más Si Si Bueno Salvo que seas capaz de contear el rayo hielo con tiranita Por ejemplo Cuidado eh Cuidado que te ha tiranita Aguanta el rayo hielo Y le tiras un sin Esfera Esfera oral Esfera oral Esfera oral Me lo cuentan Me lo cuentan Me lo cuentan en esfera oral Me lo cuentan A ver Rayo hielo No soy más chaleco Es un mega mewtwo Congela 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 ¿Por qué me tiran la mala? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué son así conmigo? Porque sería más gracioso aún La verdad que no La verdad que no Mira Que no sé si soy más rápido Puede ser que Es tu única manera de ganarle Ah Que no tienes nada siniestro No tengo nada siniestro También Avalancha El paraflinch Mega títar Al paraflinch No te queda otra Al paraflinch Espérate que No Espérate que Le podamos pidear aún así Aunque esté Sí, sí, sí Sí Lo sé Le podamos pidear Ya lo sé Muchas gracias por tirarme buenas vibras Dale Mega títar Ole No falla Menos mal Menos mal no falla Paraflinch 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 Esfera oral No O sea No retrocede Ni tampoco se paraliza Tú tío Tienes una flor en el culo Matá otro uno Tengo una flor en el culo Me dice Me estás Sipiando Me da 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 Dos Que falle tío Acabo de parar Literalmente acabo de parar Literalmente acabo de parar Increíble Que final más guapo Tira a restaurar todo Voy a tirar a restaurar todo Para quién me va a tirar un onda mental De dos prematas Debo sacrificar Atricalos 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 no aguanto un rayo de hielo No lo mato No lo mato No lo mato Acabo de aguantar Subnormal Si lo ha aguantado Si 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 Pero con esta vida De un día a rabia no lo mato Que no que no Que tienes que Que tienes que restaurar todo Que lo acabo de utilizar Y deja de morir la palcia Pero al menos te lo pasas Voy a curar a Blastoise Voy a curar a Blastoise Con pulso en río Ah tiene pulso en río Ah vale No tengo un pulso en río Pues si si La cosa está en que lo mato Que llevar Llevar siniestro en Blastoise Y no llevarlo en tiranita Es para pegarte un collejón Si no es la mejor jugada De lo que Bueno chicos Excelente Excelente La suerte y mierda Que estuvo en este combate Tiramos el dado Y un 3 Perfecto Vale Que suerte Que suerte Ya va a 7 muertes Te podrían haber salido 4 o 6 Te podrían haber salido 4 o 6 O sea que tampoco llores Piénsalo así claro Piénsalo así Si 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 Ahora que A Eko le salió un 4 Aguantalo Y además No lo va a aguantar No lo va a aguantar bien Bien no lo aguanta ni en pedo Y pulso en río yo creo no lo mato Perfecto Eli Vamos No lo mato Si si lo mato Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Perfecto Y que hubiera pasado Si hubiera curado a Stunfisk Nunca lo sabremos Tiramos el dado 3 muertes otra vez Otras 3 Para sacar Me voy muy tinteado Me voy muy tinteado Porque me pasé toda la liga La jugué Excelentemente Acá fallé Fuego fatuo Drenadoras Me instalearon Y llega un Mewtwo Y explica En este combate Lleva 10 muertes Venga va Vamos a Stunfisk Vamos a Stunfisk Y Perfecto Perfecto Y el último a morir Se llama Tricallus Que poético tío Que poético Jolín El Tricallus muere Y Tricallus le suma Y Tricallus suma 6 muertes Encantado Tricallus tío Encantado Tricallus tronco Van Excelente La verdad Un gran final de serie Ha estado muy guapo Hay que decirlo Oedi te queremos Mewtwo Te lo ha explicado A Oedipa No le queda un Pokémon Bueno compañeros Ha sido Un increíble Placer Yo he sido El campeón de esta serie Habrá revancha Posiblemente En un futuro Ha sido segundo tío Al menos No he hecho tanto el ridículo Ha sido segundo Sabes Ha estado guay Ha ido fluctuando Empecé yo muy bien El primer capítulo Luego todo empicado Javis volando Y después ha empezado Todo a equilibrarse Y se dio la vuelta Ha sido maravilloso Megakangas La verdad que Si tuvieramos que decir Tres Pokémon MVPs Yo diría Kangaskhan Aerodactin Y Tricallus Yo diría Greninja por delante De Aerodactin En serio Greninja también Tricallus nos ha dado Un momento de esperanza Con esa parálisis Ha sido increíble Es que mira Oedipa Está desolado Es que tú piensas Lo que es sumar En un combate 16 muertes O sea La idea era Que la sumara yo Y no Y no Oedipa Pero bueno Pues nada chicos Hasta aquí Esta increíble serie La verdad que ha sido Un placer increíble Grabar con vosotros Hay que decirlo así Volverán Las Oscuras Golondrinas En algún momento Pero de momento Hasta aquí El paseo Oedipa ¿Algo que decir? No, no No se dan una idea La tinteada que tengo No, no Dejad un like Compañeros Dejad un like Si queréis Si queréis que vuelva Esta serie Que hayas más series Que hagamos más cosas Dejad un like Nos veréis otra vez por aquí Seguramente para hablar Del sorteo En algún momento Porque obviamente Este sorteo se va a hacer No va a ser hoy Se hará No sabemos cuándo Pero avisaremos Obviamente Y chicos Un placer Y nos vemos En la próxima Serie Conjunta Nos juntaremos otra vez Puede que haya una Puede que no Esperemos que sí Puede que no Es que Javix Está muy jodido Para grabar La verdad Así son las cosas Así que nada Espera Quiero acabar haciéndole Espera Que creo que Acabo de cagar Ah no vale Bueno Vamos a despedir Viendo morir un bronzo Maravilloso Perfecto Chicos Dejad un super área Completo No apretáis el botón Como si no Vieron mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Estoy muy lindado Pero fue una pedazo de serie Que les mando un saludo a todos Dejen un queridísimo like Y nada Nos vemos próximamente En una nueva serie Chao chao X y Z Talola De Kalos Jajajajaja